¡Feliz Navidad a todos! Queremos hacer algo un poco diferente para esta noche. Voy a estar leyendo algunos pasajes de las Escrituras y entonces vamos a estar teniendo algunos himnos cantados por mi familia. Si quiere cantar con nosotros, ahí en sus casas, ahí he puesto la letra para que puedan cantar con nosotros si desean. Entonces vamos a empezar leyendo el pasaje más famoso de la Navidad, que es Lucas 2. Y dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo serenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El primer himno que van a cantar mis padres y mi hermana, es que ese niño que nació en Belén, como habla aquí, no era cualquier niño. Ese niño era el Señor, era el Rey, era el Mesías. Y siendo el Mesías, vino para salvarnos de nuestros pecados. Y siendo el Mesías. 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 Amén. 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 Vamos a seguir aquí con otro himno, un himno muy conocido, noche de paz, noche de amor. Amén. Los pastores fueron para ver al Salvador. Nosotros recordamos esa noche cuando el Salvador vino a la tierra. Ese Salvador, el rey de todos, se humilló para nacer en un pesebre envuelto en pañales, adorado por pastores. Vino para salvarnos a nosotros. Noche de paz. Noche de paz. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz. Noche de amor. Hoy humilde, mi pastor. Por los celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro enrededor. Por nuestro enrededor. Noche de paz. Noche de paz. Noche de amor. Noche de paz. Noche de paz. Noche de paz. Noche de paz. Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. El próximo himno que vamos a cantar es, Niño santo, sufres tanto. Aún en su nacimiento, Cristo sufrió. Toda su vida fue una vida de sufrimiento y una muerte de sufrimiento más grande, de sufrimiento físico y sufrimiento espiritual. Y hizo todo eso por nosotros. Y cuando los pastores escucharon que el Mesías había nacido, como dice aquí, como cantarán, corrieron para ver al Salvador. Y espero que nosotros también, esta Navidad, corremos para ver y adorar al Salvador. Niño santo, sufres tanto, en tu cama sin calor. Los que adoran, no te adoran, Cristo el niño es el Señor. Y volando, volatando, anhelando, proclamando, Cristo el niño es el Señor. Cristo el niño es el Señor. Los pastores con temores, su rebaño vieron bien. Y escucharon, que cantaron, en los prados de Belén. Y cogieron, y creyeron, cuando vieron, y entendieron, que Jesús nació en Belén. Que Jesús nació en Belén. Ya vamos a saltar a Lucas, capítulo 4, y empezando en versículo 16, dice, Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuánto me ha enojido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo ya es un adulto, y una de las primeras cosas que hace en su ministerio es leer de Isaías, y mostrar que Él era el cumplimiento de esa profecía. Que Él vino para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. El próximo himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. Habla de cómo el Señor vino para salvar y ayudar y animar a los que están desanimados, en cautividad, oprimidos, para darles libertad, más que física, libertad espiritual para servir al Señor. El próximo himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. El próximo himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. El próximo himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. El próximo himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. El próximo himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. El próximo himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. El próximo himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. El próximo himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. El próximo himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. El próximo himno que vamos a cantar tiene que ver con eso. Juan, ¿Veis? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.